No, ya. Nos ubicamos en esta vez en el camino de Paxcha, en el barrio Ayja, localidad Paxcha. Recuerden ustedes que había por acá un puente por donde cruzábamos para Tujpampa, para Palmadera, para Huayyane, para Sojuyane, para Achohanta, para Patococha, etc. Por este camino. Bien. Este camino perdura después que ha pasado el huayco, el huayco de Paxcha. El huayco de Paxcha arrasó toda esta quebrada. Ahí vemos nosotros todo lleno de piedras. Simplemente un cruce peatonal de un puentecito simple. Y en algún momento también se llevará otro huayco. Estamos por efecto de invernadero, época de invernadero. Por ese fenómeno se presentan huaycos, lluvias torrenciales, sequías, etc. Pero ese cambio climático ocurren todos estos desastres naturales. Aquí, por ejemplo, una chacra lo ha perdido total. Ya no tiene esa chacra. Ha arrasado todo. Ya no tiene nada. ¿Con qué se alimentará esa persona que ya no tiene esa chacra? Se depende de esa chacra. Ahora se ve este aspecto, este que observamos, piedras tras piedras. Un pequeño rechulito ahí, más o menos, será 30 o 300 metros cúbicos de agua que está descubriendo. Está descubriendo más de 300 metros cúbicos. Pero en la época de enero, febrero, se carga esto, aumenta el volumen. Cuando aumenta el volumen, se ve pues una cautalosa, un cautaloso río. Pero hay formas de prever. Por ejemplo, aquí al frente tenemos, lo vemos, un muro natural, un cerro, un gorro, un conjunto de piedras. Sobre eso puede hacer un puente formal, peatonal, no solamente peatonal, herradura, donde pueden cruzar animales. Pero ahora ni siquiera, no simplemente como espantapájaros, lo colocan ahí en un puentecito con palitos. Por ahí pasa a veces un becerrito, un caballito por ahí sin carga. Este era el medio central antes del huaico. El puente Pacho, que conducía a todo lo que has mencionado, ya mencionado. Bien, creo que esa pequeña señalización, en esta, en este caminar, hemos encontrado estas cosas, estos percances naturales que ahora observamos. Hasta la próxima.